Ya han pasado 9 años desde que se estrenó la exitosa telenovela mexicana Mi corazón es tuyo, producida por Televisa. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora, y sin más que decir empecemos. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela Mi corazón es tuyo en 2023. Isidora Vives Conocida en la novela como Alicia Lascurain, quien es hija de Fernando. Es una actriz y modelo chilena que vive en México. Isidora ha participado en novelas como Despertar Contigo donde interpretó a Rosalía y en la serie de Telemundo Señora Acero donde interpretó a Elizabeth Acero. Nació el 28 de septiembre del 2002 y así es como luce a sus 21 años de edad. Polo Morín Conocido en la novela como Nando, quien es el segundo hijo de Fernando Lascurain. Es un actor mexicano que comenzó su carrera a sus 16 años grabando comerciales y modelando ropa de catálogos y zapatos. Ha participado en series y novelas como La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, Sueño de Amor, La Reina Soy Yo, Donde Hubo Fuego y otras más. Nació el 3 de noviembre de 1990 y así es como luce sus 32 años de edad. Paulina Goto Conocida en la novela como Estefanía Lascurain, quien es la hija mayor de Fernando. Es una actriz, cantante, modelo y compositora mexicana, que saltó a la fama por sus personajes en televisión en series como Miss 15, Madre Solo Hay 2, Vencer el Desamor y otras más. Nació el 29 de julio de 1991 y así es como luce a sus 31 años de edad. Adrián Uribe Conocido en la novela como Juan, alias El Joni, quien fue el novio de Ana y trabaja como su representante. Es un actor, conductor y comediante mexicano, reconocido por sus papeles de El Vítor, Carmelo, Poncho Aurelio, en la hora pico y por su papel estelar como Ezequiel Hierro, en la telenovela Alma de Hierro. Nació el 8 de septiembre de 1973 y así es como luce a sus 49 años de edad. Fabiola Campomanes Conocida en la novela como Jennifer Rodríguez, quien es la mejor amiga de Ana. Es una empresaria y actriz mexicana que inició su carrera en la telenovela Los Parientes Pobres en 1993, al lado de Lucero y Ernesto La Guardia. Ha participado en novelas como Niños Ricos Pobres Padres, Teresa, Cabo y otras más. Nació el 30 de julio de 1972 y así es como luce a sus 50 años de edad. Meyrin Villanueva Conocida en la novela como Isabela Vásquez, una mujer mentirosa y víctima de las travesuras de los hermanos Lascurain. Es una actriz mexicana que cuenta con una larga trayectoria en televisión por sus participaciones en novelas como Vecinos, Amigas y Rivales, Niña Amada Mía, Vencer la Ausencia y otras más. Nació el 8 de octubre de 1970 y así es como luce a sus 52 años de edad. René Casados Silvia Navarro Silvia Navarro Es una actriz mexicana que ha participado en novelas como La Heredera, Mañana es para siempre, Cuando me enamoro, Amor Bravío, La Suerte de Loli y otras más. Nació el 14 de septiembre de 1978 y así es como luce a sus 44 años de edad. Jorge Salinas Conocido en la novela como Fernando Lascurain, quien es padre de siete hijos y termina locamente enamorado de la nana de sus hijos. Es un actor mexicano que comenzó su carrera en la novela Cadenas de Amargura en 1991, al lado de Daniela Castro y Raúl Araiza. Jorge ha participado en novelas como Mariana de la Noche, Fuego en la Sangre, La que no podía amar y otras más. Nació el 27 de julio de 1968 y así es como luce a sus 54 años de edad. Emilio Osorio Conocido en la novela como Sebastián Lascurain, quien es uno de los siete hijos de Fernando. Es un actor y cantante mexicano, hijo del productor de telenovelas Juan Osorio y de la actriz Niurka Marcos. Emilio ha participado en novelas como Mi marido tiene familia, El corazón nunca se equivoca, Porque el amor manda y otras más. Nació el 25 de noviembre del 2002 y así es como luce a sus 20 años de edad. Isabel Atena Conocida en la novela como Luz Lascurain, quien es la hija menor de Fernando, es una actriz mexicana, hermana de la también actriz Ana Atena, que ha participado en varias producciones de Televisa como El amor invencible, Mar Salado y otras más. Nació el 25 de enero del 2007 y así es como luce a sus 16 años de edad. José Pablo Alaniz Conocido en la novela como Guillermo Lascurain, quien es hijo gemelo de Fernando. Es un actor mexicano que tiene un hermano gemelo llamado José Manuel Alaniz, con quien participó junto a su hermano en la novela Mi corazón es tuyo. Nació el 7 de abril del 2005 y así es como luce a sus 18 años de edad. Rafael Inclán Conocido en la novela como Don Nicolás, quien es el padre de Fernando. Es un actor mexicano que ha actuado en películas, telenovelas, teatro y programas de televisión, como Rosa Salvaje, Mi querida Isabel, Corazón Indomable, Mi marido tiene familia, La herencia, Cabo y otras más. Nació el 22 de febrero de 1941 y así es como luce a sus 82 años de edad. José Manuel Alaniz Conocido en la novela como Alejandro Lascurain, quien es hijo gemelo de Fernando. Es un actor mexicano que ha participado en novelas como Mi marido tiene familia y junto a su hermano en la novela Mi corazón es tuyo. Nació el 7 de abril del 2005 y asa es como luce a sus 18 años de edad. Pablo Montero Conocido en la novela como Diego Lascurain, quien es hermano de Fernando. Es un cantante y actor mexicano que ha participado en novelas como Abrázame muy fuerte, Entre el amor y el odio, Fuego en la sangre, Triunfo del amor, Mi corazón es tuyo y otras más. Nació el 23 de agosto de 1974 y así es como luce a sus 48 años de edad. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le de like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día. Mundo Estrellado